A lo mejor fue un error, que pagué muy caro, que lo sigo haciendo al día de hoy. Irina Beba actualmente es una de las celebridades más famosas, no solamente por su gran talento y belleza, sino por el tremendo escándalo en el que se ha visto envuelta durante años. Su relación con el actor Gabriel Soto ha estado en los titulares, hasta de noticias internacionales. Sin embargo, hoy a través de una entrevista, Irina Beba llorando pide perdón por haberse enamorado del actor. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Es muy complicado, ¿por qué? A través de una entrevista muy, muy reveladora, Irina le platicó a Jordi Rosado, el precio que pagó por enamorarse de un hombre que no estaba divorciado. Irina platicó que ella y Gabriel Soto se conocieron en el casting de la telenovela Vino el Amor. En ese entonces no ocurrió nada. Meses después, cuando empezaron una obra de teatro, como que los sentimientos empezaban a surgir. La actriz señaló que fue Gabriel Soto quien dio el primer paso. Él se acercó a decirle que se estaba separando de su esposa, o sea, Geraldine Bazán, y que le gustaba Irina. En esos momentos, Gabriel Soto efectivamente se encontraba en proceso de divorcio de Geraldine. Irina le dijo al actor que tomara la decisión que a él le hiciera feliz, y que ya después verían entre ellos qué onda. Y fue un error, de mi parte, estar con un hombre separado, más no divorciado. Irina quiso hacer énfasis en que su intención nunca fue hacerle mal a nadie. A lo mejor sí es un error que está pagando muy, muy caro. Las críticas hacia Irina Baeva siempre han estado presentes. Es por esto mismo que Irina aseguró. Le da miedo a hacer entrevistas, debido a que no sabe cómo el público va a reaccionar. Me da pavor dar entrevistas. Es muy complicado, ¿por qué? La ahora prometida del actor de 45 años, insistió que le pidió a su pareja que quería hablar personalmente con Geraldine, asegurando que a ella no le gusta llevar estas cosas al medio del espectáculo. Cosa que al final, pues, sí pasó. Lamentablemente ese encuentro con Geraldine Bazán nunca se llevó a cabo. Yo quise ir a hablar con ella, yo se lo pedí a Gabriel, nunca se dio. Irina comenta que ella es una persona que dice las cosas de frente, que si tiene algún problema o conflicto contigo, no va y se lo dice a una tercera persona para que te lo diga a ti. Ella asegura que todas las personas que la conocen, saben que a ella le gusta hablar las cosas de frente. En esta entrevista, por supuesto, también salió el tema de las hijas de Geraldine y Gabriel. Acerca de Elisa y Miranda, la actriz rusa dijo tener una muy buena relación, y que a pesar de que es un rol complicado el que tiene, las quiere mucho. De pronto era recibir el apoyo de las niñas de Gabriel. Estaba llorando, llegar a Elisa y que me diera un abrazo. Sobre este tema, Irina Baeva no quiso hondar mucho, debido a que está relacionado directamente con Geraldine. Además de que es todo el estereotipo que se tiene en todo el mundo acerca de las madrastras, aún así Irina dijo estar bastante feliz, lista para casarse y tener hijos. Para finalizar con su entrevista, que por cierto es bastante larga, Irina dijo que su mayor deseo era que todos fueran felices, tanto Gabriel Soto como sus hijas, al igual que Geraldine. Aunque sí admitió que toda esta historia la convirtió en un blanco de críticas, y es precisamente esto lo más difícil, pues tanto los seguidores de Geraldine como de Gabriel, han criticado hasta a su propia familia. Le han dicho de todo en redes sociales, incluso han llegado a tocar a la puerta de su casa. Me llegaron a mi casa hasta mi casa, de esos papeles de película donde vienen como pegadas las letras de revista. Pero como siempre lo hemos dicho, solamente estamos escuchando un lado de la historia. ¿Te gustaría que entrevistaran ahora a Gabriel Soto? Y después a Geraldine Bazán. Ya sabes que para mí lo más importante siempre son tus opiniones. Este fue el muro de la fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, para que te quedes viendo nuestro contenido que está de lo mejor, yo te invito a que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.